¡Suscríbete! El diamante es uno de los materiales más valiosos de este juego Así que pues es un poco difícil de encontrarlo Debido a que es muy poca la posibilidad Al igual que también muchos de nosotros no sabemos cómo encontrarlo O más que todo no sabemos dónde se genera O no sabemos estos pequeños truquillos que la verdad les van a servir mucho Porque de repente pues están jugando diferentes minijuegos O están jugando pues en sí en su mundo survival Y pues si necesitan diamante esta es una de las técnicas que pueden utilizar Y bueno chicos vamos a comenzar y espero que les guste Y bueno chicos antes de comenzar con este video les quería comentar O más que todo les quería platicar de la generación natural del diamante Y como así chicos la media de diamante solo aparece a niveles bajos O sea aparece en nivel 16 para abajo Y bueno a su vez puede aparecer en aglomeraciones de 3 a 8 Y bueno chicos hay una media de 3.097 diamantes por chungos O sea esto está bastante genial Mucha gente no sabe chicos pero en mayores concentraciones de diamantes Se pueden encontrar de 5 diamantes a 12 diamantes chicos Pues en un solo conjunto o sea está bastante bien Y pues nada vamos a empezar chicos Vamos a hacer un stream mini O vamos a terminar hacia abajo chicos Y vamos a llegar a la capa número 16 Así que pues nada vamos 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 Y bueno chicos antes de todo les quería comentar De que cada mena de diamante A ver voy a ir mientras bajo A ver aquí hay que agua What the fuck Se llenó de agua aquí Chicos antes de todo también les quería comentar algo muy curioso Es de que cada mena de diamante cada vez que la rompes Te da entre 3 y 7 puntos de experiencia al picarlo Y la verdad está bastante genial Y pues nada vamos a seguir para abajo chicos Y bueno chicos vamos a lo que viene diciendo Irnos a la capa 16 chicos En este caso pues vamos a bajar aquí Vamos a subir hasta la capa número 16 Vamos a subir 3, 4, 5, 6, 7 Incluso aquí tenemos ya oro chicos Incluso el oro también se puede encontrar en capas bajas Y bueno chicos llevamos 6, 7, 8, ok, 9, 10 En este caso voy a subir hasta la capa 12 chicos Debido a que pues vamos a estar minando entre la capa 2 y 13 Así que vamos a ir así Y bueno un consejo que les doy chicos Es de que si encuentran una mina en esta capa chicos Es muy recomendable que ustedes sigan por esa mina Debido a que pueden encontrar diamante Y otra de las cosas que pueden hacer es minar así O sea seguir a hacer un camino pues más que todo minando Y es muy probable chicos como pueden ver aquí Ya encontré una pequeña mina Y en esta mina chicos A ver esta aquí se acaba Que bien Pero seguramente siga por acá chicos Como pueden ver yo encontré una mina por acá Y esta mina es muy probable que encuentre diamante Debido a que está entre las capas donde se genera Pero como pueden ver esta mina aquí se acabó Y pues nada solamente lo que tenemos que hacer A ver aquí tenemos lo que diciendo un poco de lápiz lazuli Que ya saben que está lápiz lazuli Y se encuentra también muy cerca donde está el diamante Así que pues nada chicos vamos a romper por ahí Y pues nada vamos a seguir minando chicos Vamos a seguir demostrándoles Vamos a seguir haciendo o más que todo Utilizando estos pequeños trucos que yo les estoy compartiendo Para que miren que esto les puede servir Y la verdad estamos en el final Antes de todo les voy a comentar De que pues si quieren más videos así Ya saben apoyar video con su like Y compartir este video con saludo chicos Para yo traer más videos así Y pues nada chicos vamos a seguir minando Y vamos a seguir pues entorchando por aquí Para que vienen todo Un consejo que yo les doy chicos Desde que ya que hagan todo este mineo así Lo que pueden hacer chicos es Minar en esta forma O sea estar minando así Para verificar de que no haya diamante chicos Así es una gran técnica Que la verdad muchos de ustedes utilizan Y así abarcan mucho mucho terreno chicos Y pues nada solamente yo les recomiendo Que se regresen Y estén minando así chicos Y pueden encontrar bastante diamante A ver vamos a seguir minando En ocasiones chicos Ha pasado de que encuentras Una mina de solamente un solo diamante Y la verdad Al estar minando así Se pueden dar cuenta de que En las próximas capas Vas a encontrar diamantes Está bastante bien Y como les digo es un truquillo Que les quiero compartir La verdad está súper padre Para si utilizas este tipo de técnica La verdad está súper genial Así que para chicos Vamos a ir por acá Vamos a iluminar chicos Y como les digo ahora sí Ya sabemos que por aquí No hemos encontrado diamante Ya saben que el diamante en sí Pues más que todo Se genera pues bastante en un chung Pero en sí tenemos que encontrarlo chicos Y es un poco difícil Uno de los consejos que les doy chicos Es que si no van a encontrar diamante Vayan bajando de capas Muchas veces en las zonas que tú estás Puede haber diamante en capas bajas Así que para nada chicos Aquí encontramos el diamante Como podemos ver chicos Y para nada encontramos un diamante Que está bastante bien Y para nada vamos a bajar un poquito Vamos a seguir por acá En este caso estoy en creativo chicos Vamos a ver cuántos diamantes encontramos Vamos a ver si encontramos Una mina de solamente uno Dos diamantes Ok Encontramos una mina Acabo de romper uno chicos Para los que vieron ahí Uno Dos Ok Uno, dos Ok Son tres diamantes chicos Y como les digo Está bastante bien O sea esta técnica que les di Pues la verdad La pueden utilizar en sus mundos La verdad está súper padre Para encontrar diamantes rápido Es bastante Y si quieren que traiga más videos así Pues por favor Por favor Por favor Apoyen el video con su like chicos Y comparten este video con sus amigos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y bueno si os dan cómo es lo que está en la descripción